¿A dónde va más Gullián? Ya saben quedó que para mí es bien importante que conocer a mis seguidoras, entonces pues una niña se puso en contacto con mi mamá y supo que vinimos a Cuauhtémoc y vinimos aquí a la plaza así que vamos a conocer una una persona que nos sigue a una cariñito Dice que ya está en la plaza así que vamos a esperar, les invito a que esto es Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Chihuahua y allá está, a ver vamos a esperar a ver si un cáter negro con blanco así es adivinen dónde estoy pero yo me grabé un rezo ¿me lo puedes hacer? ¿como un rezo? así que alguien graba hola bien mamá hola ¿cómo estás? pensé que no lo iba a ver pero es que andamos bien perdidos pero dale hola 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 ¿cómo estás? hola muchas gracias ¿cómo te llamas? Yamile mire aquí vine a conocer a Yamile aquí en Cuauhtémoc no sé de dónde venga ¿cuánto es? ¿aquí vives? aquí en Cuauhtémoc y vamos a entrar de pasadadita pero vinimos a echar unos bailes así que vamos a grabar unos videos para ustedes ¿vale? ¿sigamos a bailar? sí ahora qué? gracias familia gracias me gustó no sé de dónde yo lo sé lo sé lo sé